Oigan chicos, ¡vamos a nuestra piscina! ¡Push! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Genial! ¿Ajá? ¿Qué ocurrió? ¡No puedes estar aquí sin tus padres! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Ajá? ¡No salten hacia adentro de la piscina! ¡Ok! ¡Aburrido! ¡Sí! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Yo también quiero! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡No corran! ¡Es muy resbaloso! ¡Muy peligroso! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡No orines en la piscina! ¡Ve al baño! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¿Qué ocurre? ¿Dónde está tu niño? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Nicky! ¡Perdí a mi Nicky! ¡No puedes dejar a tu hijo solo! ¡Mami! ¡Vayamos a nadar! ¡Oh, Nicky! ¡Ay! ¡Tala! ¡Amenaza de rayos! ¡Amenaza de rayos! ¡Amenaza de rayos! ¡Oh! ¡Nicky! ¡No hay rayos! ¡Sí! ¡Bueno, tengo una idea! ¡Es hora de divertirnos! ¡Listo! ¡De acuerdo! ¡Esa va a dar la diversión! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Oigan chicos! ¡Mucha suerte nadando! ¡Y no olviden las reglas!